Muy buenas chicos, que tal estáis, bienvenidos de vuelta un día más a un nuevo vídeo En este caso hoy, como veis, vamos a echar una partida de Minecraft en Skywars, vale Y hoy tengo varias cosas que comentar, al mismo tiempo que vamos a intentar jugar una partida medianamente decente, vale Porque este mapa es un poco transgibérsico, vale Transgibérsico, ¿por qué? Pues porque la gente te cruza muy rápido, vale Entonces hay que estar muy atento a este tipo de detalles Ojo, espada afilado, increíble Eh, lo único que, bueno, no tengo nada para defenderme, sabes, bueno, si tengo, o sea, tengo para defender Ojo que le tiran, vale, le tiran a este Ojo que se viene el hacker, se viene el hacker, este es el hacker, es el hacker Huyo, 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 huyo Compañero, pero tampoco de que es ahí, sabes, porque puede pasar Ojo que sí que es hacker, madre mía, con... Ojo, ojo, increíble el hacker, la hackeada, se viene, se viene la hackeada Increíble, 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 increíble Increíble, o sea, no me preguntes nunca más, vale Porque yo principalmente no lo sé Pero bueno, eh, ahí va a estar el tema, sabes Ahora este pavo va a venir, venga, con todo y tu armadura Venga, va, va, vente, no va a venir, no va a venir, no va a venir Así que bueno, vas a construirle Yo estoy muy mal equipado, lamentablemente Ojo que se va para allá, vale Le seguimos la comba Ojo Hola Son equipito Ojo, son el equipito de Agapito Increíble, chaval Ojo, pero tío, aquel pavo, ¿sabes? O sea, se va pasando por allí como el que no quiere la cosa, ¿sabes? Es muy, muy, muy emblemático, tío, qué pesadilla, de verdad Van a estar así pesados, van a venir a por mí ahora, yo creo, eh Van a venir a por mí Y lo que voy a hacer va a ser Ojo, ponerme aquí Ojo que se viene Van a venir a por mí, tío, sí o no Porque no lo tengo muy claro, ¿sabes? No sé si voy a poder ganar porque Obviamente al ser los dos team va a ser un problema Yo creo que lo mejor es que retroceda De algún modo, aunque me van a estar mirando constantemente Y el problema es que tienen Eh, cosas para tirarme a mí, ¿sabes? Entonces es un poco complicado Pero bueno, podría intentar irme Tal y Como he venido, perfecto Me ha salido bien y todo, ¿sabes? La jugada y vamos a esperar a que me vengan, ¿sabes? ¿Por qué? Pues porque si me vienen Es mucho más fácil para mí El tirarles, ¿sabes? Voy a huir, como el que no quiere la cosa A decir, uy Pues no tengo nada ¡Ojo! Increíble, chaval Bueno, el otro también me tira de la otra esquina Es increíble, increíble, increíble Se viene, se viene, se viene, se viene Vamos, hit block Hit block ¡Uf! Perfecto Pillamos todo Subimos, corriendo, corriendo, corriendo Ojo, me quito de aquí, me quito de aquí Porque este me tira ¡Uf! Vale, vale Dos contra uno Dos contra uno, se viene, se viene Se viene Vale Vale Vamos Vamos No sabes qué hacer, crack No sabes qué hacer, crack Yo también tengo de esto Yo también tengo de esto Yo también tengo de esto Ojo que me como la siguiente Me la como porque estoy muy mal Y Hit block No, 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 no Vale, me da tiempo a ponerme una pechera Dime que tengo una pechera por aquí No, no tengo nada Vale, por aquí Ojo Ojo Me quemo, me quemo Se quema la lana Se quema everything Everything else Vamos Hit block Hit block Hit block Hit block No tengo pechera ¡Uf! 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 Oh my god Oh my god Oh my god La que se acaba de venir En un santi de men, chaval Mucho cuidado Uy, este tío Este tío Este tío está para mí Este tío está para mí Vale, se viene Se viene que tapamos Perfecto Se viene que tapamos Increíble O sea Incredible To the ready To the high To the night To the flow To the king parties ¿Sabes? O sea Impresionante A ver Si es tan nervioso ¿Sabes? Porque es en plan LOL O sea Me acabo de hacer un team Me he salvado de un hacker ¿Cuántas cosas más pueden pasar en esta partida? Es que es increíble, tío Por lo menos estoy equipado Podría irme hacia el centro ¿Vosotros qué queréis? Yo creo que sí Porque este tío va a estar campeándome Y como que no es plan ¿Sabes? El único problema Ojo, ojo Que se la juega Se la juega en HD Se la juega en HD Se la juega en HD Ojo Tranquilos 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 Esta es la mecánica Esta es la mecánica Diréis de verdad Esta es la mecánica Esta es la mecánica Ojo Ojo Oh En serio, tío En serio no ha valido Ojo, pero que tengo arquito Que tengo arqueída Ojo, que se viene Se viene Se viene Se viene Se viene Vamos 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 Ojo Está volando Oh Se pone su propia telaraña Desde aquí le doy No, tengo que cambiarme a primera persona Porque estoy haciendo un poco el pargueloide Ojo, se viene Pollo Pollo Desde aquí te doy, crack Oh Vamos Vamos Desde aquí te doy Uf Una más Miramos detrás que no venga nadie Ojo, que detrás viene un pavo Vale, se viene Se viene a la escondida Ojo Que ha tirado Increíble Increíble Es el momento, chicos Si no me voy ahora No me voy nunca Vale, ¿cómo lo vamos a hacer? Diréis Os preguntaréis Os preguntaréis ¿Cómo lo voy a hacer? Oh Ostras Tú, pero este pavo ¿Qué tiene? Increíble Increíble las cosas que tiene Eh, tío ¿Cómo lo hago? ¿Cómo me voy? ¿Cómo me voy? ¿Cómo me voy? Vale, voy a tener que pelear contra este crack Venga, sí Que yo también tengo flechas Subnormalín Toma Y así vamos a estar toda la vida Oh, chaval Entre dos Se viene Se viene el momento crucial Ahí estamos Toma Toma Tú no quieres tirarme ¿No? Ojo que desde aquí Te doy Amigo mío Ojo que se viene Se viene Se viene ¿A dónde vas? Ojo Vamos Uf ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No Por ahí no Ojo Por aquí no Por aquí sí No, 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 no Uf Por aquí Vamos No, tío Oh Toma Vamos Vamos Otro por aquí Y Otro por aquí Y Y Vale, tío Vale, tío, es que O sea, ahora mismo estoy En plan En un sándwich Muy macarenico Ojo, muy bien, compañero Atacas al otro Me parece genial Me parece genial que ataques Tío, qué pesadilla Vamos Uf Vale Cobertura Cobertura, sí Así Y Sí, lo que tú digas Venga, hasta luego Ahí estamos Se viene Perfecto Se viene Se viene Se viene Ojo que este se cae completo Le metemos una flecha en subir Ojo Vamos Vamos Hola Venga, toma Ojo Venga Toma Ojo Increíble Le he revertido La bola La bola que me ha tirado Es impresionante Venga, hasta abajo Compañero Vale Me quedan Asesinatos O sea Asesinatos, tres Sobrevivientes, cuatro Vale, me quedan cuatro Me quedan cuatro, tío Pero, 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 pero Pero necesito gelear Pero como un crack Ojo que se viene Ahí estamos Perfecto Y ahora Me equipo esto, ¿sabes? Para comer un poco Vigilamos que detrás no se venga nadie Tío, de verdad que este pavo Es más campero En serio Es más campero Ojo Bueno, 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 tío Pero a este chaval No se van a acabar nunca las bolitas Esas o qué Es más campero que un aguacero Ojo que desde aquí te doy Venga, compañero Hasta luego Ahí estás Es que eres más malo, tío O sea Me da mucha rabia Que me toquen camperos ¿Sabes? Porque aparte de camperos Es que son muy malos Venga, toma Venga, toma Nadie viene detrás, ¿no? Ojo que se viene Se viene Alguien me ha llamado Pro Ojo Toma Venga, para abajo Ojo, ojo, ojo Nadie viene detrás Nadie viene detrás Desde aquí te doy, compañero Oh, no No te doy, no Se viene Sube Y Oh, tío Desde aquí Vamos a ver Oh Oh Incredible Incredible Pero, 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 pero Por favor Lo que me está saliendo hoy Venga, tío Que te lo vamos a comer En HD Ojo, ojo Que se viene Desde aquí Te fomento Te fomento Te fomento Te voy a dar clases de éxito Sí, sí, sí Lo que tú quieras Sí, sí, sí Hit block para ti Hit block para ti Hit block para ti, crack Hit block para ti Ojo, chaval Mucho cuidado, eh Que está aquí todo un poco Está todo un poco efervescente Vale, vamos a tirar cosas por aquí Ojo, dos manzanas Que esto me viene muy genial Tiramos esto por aquí Uff, eh Esto no tenía que haberlo tirado Bueno, bueno Tiramos todo esto Vale, que he visto cositas de gelear Ojo, perfecto Oh Las dos Que me vienen muy bien Tiramos el pico y geleamos, tío Vale Y si tuviese sido una perla Flipaba Pero bueno No tiene, no tiene perla No, no tiene perla Vale, eh Se viene Quedan tres sobrevivientes Así que No, me va a quedar otra que Sabes que Que, que, que Que jugarla en HD Sabes O sea, ha sido Increíble, eh O sea, increíble Like Simplemente like Por el comienzo Que ha tenido la partida O sea, es que Es que ha sido impresionante Lo pensáis así un segundo Y dices Madre mía, tío Pero, 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 pero Por favor Que un fallero O sea, que nivel Que nivel de un falleridad O sea, es que Es increíble Vale, y ahora Esto para allá no está construido Así que yo supongo Que los que me quedan Están por allí Pero Tengo un pequeño Tengo una pequeña duda Y es Que Si todavía no me ha venido Nadie por allí Es muy probable Que mientras esté construyendo Yo esto me vengan por aquí ¿Sabes? Y me tiran flechas Y me tiren O que estén en el medio Y consigan tirarme Tío, es que no me la quiero jugar Tenía que haberme jugado O sea, tenía que haber tirado La perla A lo que sería El medio ¿Sabes? O sea, tenía que haberme ido Yo directamente hacia allí Pero bueno Son cosas que no No estaban en mi mano ¿Sabes? Porque estaba en un sándwich Bastante premeditado Y no me la quería jugar En HDFull 4K ¿Sabes? A tirármela La perla Y que cayese Pues mal Me suicidase O cualquier cosa por el estilo Después de haber tenido Ese comienzo tan epic win O sea, porque es que Es una epic win Muy epic win Ojo que se vienen Nadie lo sabe Nadie lo sabe Oh No, 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 no Vamos Vamos No Por favor No Vale, vale Se viene Se viene Esto es todo muy epic win Muy epic win Se vienen Vale, esto está muy mal construido Aquí tío No, no, no Me regreso Me regreso Me regreso Perfecto Esta es una posición Mucho más segura Ajá 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 Estáis muy mal equipados Estáis muy mal equipados Bueno, no es que estáis muy mal equipados Sino que os voy a meter Lo del colacao Os voy a meter Lo del colacao A los dos Esta no te la sabes Venga Ahí está Sí Comemos Ahí estamos Sí, sí, sí Lo que queráis Lo que queráis Y mucho más Venga, ¿a dónde ibas? ¿A dónde ibas? ¿A dónde ibas? Efemérides ¿A dónde ibas? ¿A dónde ibas? Ojo que se cae uno El otro también se va para abajo Ojo que buena Muy buena, eh Muy buena No me la quiero jugar, tío Ojo, desde aquí te doy crack No te asumes ahí Porque desde ahí te doy No te asumes ahí Porque desde ahí te doy, compañero Es un error muy garrafal por tu parte Ojo, quedamos nosotros, eh Se viene Toma Venga, ahí estamos Le queda una Ah, no, no, no Tiene bastante vida Tiene bastante vida No subas Vale, le dice el otro que no suba, eh Muy importante, chicos Vale, podemos hacer una cosa En lo que ellos están ahí distraídos Y es la siguiente Eh, ir construyendo así más o menos ¿Vale? Eh, sé que esto es un golpe de doble filo Porque obviamente si yo no me caigo Gracias a esta construcción Ellos tampoco Pero la técnica es Eh, construir solamente hasta ahí Para después meter esto por aquí ¿Vale? Y meter lo siguiente aquí Ahí está Venga Ahí te la dejo Ojo que no le ha dado a nadie Increíble, increíble Increíble esa pócima Ah, que sí, que sí le ha dado Sí le ha dado ¿Vale? Desde aquí te doy, crack Desde aquí te doy Sí, sí, sí Lo que queráis Lo que queráis ¿Tengo más poción de esa extraña? No Eh, lo que tengo es esto Lo que tengo es esto Ojo que se puede venir Se puede venir Eh, este compañero es lo único Que está aquí Y se puede venir Y tú te puedes venir Y sí Lo que tú quieras ¡Oh! 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 ¡Hacker! 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 ¡Hit block! ¡Hit block! ¡Hit block! ¡Hit block! ¡Hacker, tío! ¡Qué hacker! ¡Qué hacker! ¡Qué hacker! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Ojo que se viene la partida más épica De mi vida entera, chaval! Se viene la partida más épica Que he podido jugar en mi vida La partida Pero sin duda O sea, sin ningún temor A equivocarme La partida más épica Que he jugado en mi puñetera vida Es que ya O sea, me da igual todo Me da muy igual todo O sea, me ha quedado sin flecha Es camper novo Y tú un hacker novo Y has perdido Y todo ¡Ojo! ¡Me lajo! ¡No! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Uh! ¡Chaval! ¡Chaval! Pero por favor Pero por favor ¿Y con esta equipación? ¡Por favor! ¡Madre mía, chavales! ¡Increíble! ¡Poco más, chicos! Espero que os haya gustado este vídeo Que ha sido, oye Increíble, ¿eh? No me lo esperaba Pero, pero, pero Pero para nada Un buen like se agradece bastante Compartidlo con todos vuestros amigos Y nos vemos En el próximo episodio En el siguiente vídeo ¡Chau, chau! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!